Ya nos encontramos con Ulises, el ratón, el ara, hacia un sentido homenaje a lo que fue tu actuación esta noche, nuestro compañero Eduardo Lamazón. ¿Consideras esta la mejor pelea de tu vida, mi querido ratón? Sí, yo, buenas noches, yo creo que sí, porque Moisés Fuentes no es un escalón como él me lo mencionó, no es un flancito, no es un bombón, por algo fue dos veces campeón del mundo. Solo es mi amigo y ya le dije que abajo del ring seguirá siendo mi amigo y las puertas de mi casa están abiertas para él, para todos. Ratón, de entrada muchas felicidades, no eras el favorito, hiciste una gran pelea. Dime tú, por momentos hubo ratos que te veías como que te presionaban, ¿en algún momento te sentiste lastimado? Sí, no creas que no pega, pega demasiado fuerte y claro, nos lastimó, pero lo estuvimos estudiando y pudimos manejar la distancia, las salidas, sabíamos cómo se entregaba, salieron las cosas como se debieron. Decíamos en ratón que tu récord es muy engañoso, un largo recorrido en el terreno profesional, muchas derrotas, pero también muchos triunfos y creo que estás viviendo el mejor momento de tu carrera. Una oportunidad titular ahorita bienvenida, ¿no? No, no le creas mucho a esos récord, si quieren pídanselos a los de la comisión, porque Borrex luego miente, luego no te aparecen peleas, luego te las inventan. Mi récord en sí, en sí son 23 peleas, 8 pérdidas y 3 empates. Ahí está mi querido Lama, mi querido gran campeón mexicano, ya le están poniendo cosas que no son a este ratón. Regreso con ustedes, felicidades nuevamente por el triunfo. Gracias.